El basquetbolista nicaragüense Bartel López viajará a fines de marzo a Puerto Rico para probarse en dos equipos de ese país, los vaqueros de Bayamón y los leones de Ponce. El deportista de 2 metros 13 centímetros ha destacado en el básquet nacional y jugó un tiempo en la segunda división de España. Asegura que probarse en Puerto Rico lo acerca a las ligas estadounidenses y al sueño de jugar en la NBA. Yo sé que no solo en Puerto Rico me van a ver. Yo creo que en Estados Unidos puede ser posible que me vean también. ¿Cómo ves el sueño de la NBA? ¿Cómo lo ves? ¿Alcanzable? Bueno, puedo alcanzar, pero es un poco difícil por la edad, ya porque uno llega a la NBA a los 21, 20, 19 años. Pero sí he visto jugadores de Euroclox que han llegado a los 27, 20, 28, juegan uno a dos temporadas y se metieron.